Esta es una producción de Fiat Lux México. El Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó, ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió, Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió, Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor Comentario al Evangelio Custodios de la cercanía del Señor Nunca como ahora, los ángeles y arcángeles habían gozado de tanta popularidad. Su promoción aparece en libros de teología, de religión, de religiosidad popular y hasta de esoterismo y de autoayuda. Sin embargo, su popularidad ha pagado como precio cierto grado de imprecisión, exageración, así como un toque de fanatismo. Hoy que celebramos la fiesta de los arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, podemos decir por una parte que ellos son presentados como enviados y amigos de los hombres, siempre en relación con la misión que cumplen Jesucristo y el Espíritu Santo. Por tanto, nuestro aprecio a ellos debería ser estima por la presencia de Yahvé en la historia de la humanidad. Por eso sus nombres terminan en Él, haciendo referencia al nombre de Dios. Así que cualquier intento de comprensión, no sólo al margen, sino hasta en contra de lo que Jesús nos mostró y enseñó de Dios, carece de sentido para los cristianos. Por otra, en el Evangelio de Juan, concretamente en el capítulo 1, versículo 51, los ángeles custodian y acompañan al Hijo del Hombre. El título de Hijo del Hombre significa Jesús, el Hombre Pleno, la plenitud de la humanidad. Por tanto, los ángeles son los custodios, los testigos de la humanidad de Jesús. ¿En qué nos hace reflexionar esto respecto de la devoción a los ángeles? Visita nuestra página www.fiatluxmexico.com